Ante la crisis que vive Nicaragua, muchas mujeres pueden emprender y cuidar al medio ambiente a través de los desechos, asegura Nora Marín de Reciclanica. Bueno, la verdad que es muy importante este tema porque me gustaría que todas las mujeres de Nicaragua podamos emprender en lo que es el reciclaje. Reciclanica tiene un nuevo proyecto en donde está invitando a todas las mujeres que se acerquen a la oficina o que llamen porque nosotros vamos a asesorar a estas mujeres para que puedan emprender en este tipo de negocio, ya que ahora es un trabajo formal, digamos, en nuestro país y además de aparte de eso, de que va a vender estos materiales, verdad, cuando ya esté copiando, también está aportando al cuidado de nuestro medio ambiente, que es muy importante que esto va de la mano, cuidar el medio ambiente y tener un ingreso económico para poder solventar las diferentes necesidades que tienen ahorita nuestras mujeres nicaragüenses. El reciclaje también crea valores en los hogares a través de la educación ambiental, dijo Marín. Bueno, aparte de esto que ellos les va a servir, verdad, como un ingreso económico, les va a ayudar también a crear valores en sus hijos en los hogares, que esto es muy importante. Recuerden que la educación ambiental comienza desde los hogares. Muchos dicen que es en la escuela, pero ahí es un seguimiento que la escuela tiene que dar. Los centros educativos siempre responsabilizamos a las escuelas, pero somos nosotros los padres los que tenemos que enseñar valores y cambios de cultura y una mejor actitud para nuestro medio ambiente. Bueno, de la basura puedes hacer muchas cosas que para usted puede hacer basura, pero para estas mujeres y para nosotros como reciclanistas podemos decir que es más bien un ingreso económico en la cual en la basura pueden hacer hasta chapa, cadena, pulsera, adorno, portalapicero. La verdad es que hay un sinnúmero según la creatividad de cada mujer, que lógicamente que eso le da un valor agregado a la basura. Y lógicamente cuando hay muchas personas que dicen que ni se lo creen, que es de la basura, elaborado de la basura, entonces por eso nosotros pueden tener información en Reciclanica. Nosotros vamos a asesorar a todas las mujeres, queremos que las mujeres emprendan en lo que es el reciclaje. Para Noticias 12, Castalia Zapata.